No sé qué influencia de tu mirada, que cuando me miras me vuelvo rata Al besar tu boca yo sonrío, y al tocar tu cuerpo lo haces todo mío La primera noche que yo te besé, esa misma noche te enamoré Ay amor, me querés mirarte, siento tu perfume mezclado en el aire Ay amor, me querés mirarte, la primera noche que yo te besé Ay amor, me querés mirarte, de tu lindo cuerpo me enamoré Ay amor, me querés mirarte, y besé tu boca una vez y otra vez Ay amor, me querés mirarte, sabes bien que te he querido Ay amor, me querés mirarte, ay amor, me querés mirarte ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Pequeñi grande Siento tu perfume mezclar en el aire ¡Ay, amor! Pequeñi grande La primera noche que yo te besé ¡Ay, amor! Pequeñi grande De tu lindo cuero me enamoré ¡Ay, amor! Pequeñi grande Y hoy a mí me das por nido ¡Ay, amor! Pequeñi grande Porque nunca me has querido ¡Ay, amor! Pequeñi grande Y por fin estoy perdido, amor ¡Ay, amor! Pequeñi grande Eso ya lo he comprendido ¡Ay, amor! Pequeñi grande Siento tu perfume mezclado en el aire ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Pequeñi grande ¡Ay, amor! Pequeñi grande ¡Ay, amor! Pequeñi grande ¡Ay, amor! Pequeñi grande ¡Ay, amor! Pequeñi grande